¡Hola! Bienvenidos a Suelas y Cazuelas. Hoy visitaremos Hello Kitty Café. Está ubicado al lado de Linspark y del Acuario Interactivo. Es tan famoso que hay fechas para reservar de dos meses o puedes formarte pero la espera es de una hora a dos horas aproximadamente. Aquí puedes comprar todos los souvenirs de Kitty como joyería, bolsas, gorras, tazas y mucho más para recordar tu visita. Todo fan de Hello Kitty tiene que venir. Es una excelente opción para celebrar un cumpleaños ya que tiene pasteles y postres deliciosos en color rosa. Además que te puede encantar las mañanitas muy a su estilo. También en su menú puedes encontrar cocteles, malteadas, cafés, ensaladas y toasts. Esto es algo de lo que probamos y la verdad todo estaba muy rico y bonito. Me encantó conocer este lugar para celebrar el cumpleaños de mi mejor amiga. Le recomendamos mucho este pastel de red velvet con frutos rojos porque está increíble. Si ya fuiste cuéntanos en comentarios cómo te fue y si planeas ir, dinos cuándo y por qué te gustaría visitarlo. Recuerda suscribirte y darle like si te gustó nuestro video y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!